Bien, bueno, estamos trabajando. Sí te quería, de alguna manera, aclarar en términos, más que nada por las palabras que se utilizan, este sitio ya estaba, de alguna manera se daba cuenta que existía algo, pero lo maravilloso es que nunca se había hecho una investigación sistemática, como la que estamos llevando adelante. El equipo de arqueólogos está trabajando, encabezado por el doctor Baquer, y estamos muy contentos porque están apareciendo, está empezando a mostrarse el sitio, y la realidad que es un sitio de gran complejidad, aparentemente sí, claramente un sitio inca, de primera categoría, en el que empiezan a aparecer estructuras y lo que habrían sido edificios en su momento muy característicos que nos llaman a pensar a nivel sistema, en todo el territorio, cuáles eran las relaciones. Está abriendo líneas de investigación súper interesantes, más allá del sitio en sí mismo, me animo a decir que va a ser de una importancia muy grande, una vez que podamos llegar a avanzar, en este momento lo que se está haciendo es poder dibujar, poder identificar, hacer un registro de todo el plano, de todo lo que hay. Pero bueno, la realidad es que son más de 30 hectáreas lo que se está investigando, de a poco se va llevando adelante todo este registro, toda esta identificación, y esperamos antes del fin de año ya contar con todo el plano para poder, por un lado, dar a conocer, contar de qué se trata, contar bien qué es lo que, bueno, de qué se trata, a partir de lo que ya se pudo ir conociendo, porque nosotros todavía no estamos haciendo excavaciones, estamos haciendo todo un trabajo de identificación, limpieza, porque estamos muy cubiertos de vegetación, muy cubiertos de vegetación, es una zona prácticamente virgen, porque al haber sido, al seguir siendo, en realidad todavía, terreno militar, no había prácticamente actividades en todo este sector, que es el que está más cerca de lo que es la rotonda de Ciudad de Nieva, y está prácticamente virgen. Entonces, bueno, es todo un trabajo bastante lento de limpieza, de ir limpiando, y de ir identificando las estructuras que aparecen, diferentes muros, diferentes... Hay algunas estructuras que claramente todavía no saben a ciencias ciertas que son, pero se están empezando a investigar, y estamos haciendo también una presentación para la autorización, para empezar a hacer excavaciones en los próximos meses. Así que estamos muy contentos, y espero que pronto podamos también hacer una exposición en la que toda la gente pueda empezar a conocer qué es lo que se está encontrando. Arquitecta, para vos, ¿cuánto tiempo más todavía se tiene que trabajar a partir de que se inician los trabajos de excavación, o sea, un par de meses más? Mira, la verdad, atenta a la complejidad del sitio, yo creo que necesito, tenemos años para seguir trabajando. Claro, claro. Porque el trabajo que hace un arqueólogo es un trabajo muy metódico y muy lento en función de que hay que ser muy cuidadoso, porque lo más importante es el contexto, que es no solamente quizás un elemento que aparezca, sino el contexto, y el no dañar el contexto, que es donde generalmente hay mayor cantidad de información también, es un trabajo de ir registrando, ir de alguna manera, uno dice excavando, pero no es una excavación como la que hacemos los arquitectos, digamos. Claro, no, 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 mucho más delicado. Claro, es como muy, muy, muy metódico. Claro. Entonces la realidad es que, bueno, la intención cual es ir identificando los lugares más representativos, más importantes, que se vayan encontrando, y en esos sitios empezar con este trabajo de excavación por estratigrafías para ir viendo qué información se puede encontrar. Claro. Entonces a partir de eso sí, ir liberando algunos espacios quizás para que puedan empezar a ser visitados, porque la verdad que sí estamos muy ansiosos de que por lo menos algunos espacios pueden en algún momento abrirse, ¿no? Claro. A que la gente los visite y vean cómo trabajan los arqueólogos, pero la realidad es que en un sitio de estas características, de esta envergadura, vamos a tener años de trabajo. Usted decía que están haciendo recién la parte de la limpieza, ¿no? Me imagino de la superficie, pero ¿en la superficie ya se puede ver algo o no hay nada a simple vista, digo? No, sí, claro, ya se puede identificar la parte inferior, digamos, toda la parte baja y si se puede expresar también quizás los cimientos, porque todavía no llegamos hasta abajo a ver qué tanto más abajo, y los montículos de piedra que implican que ahí había una construcción, una estructura que se cayó, entonces ir limpiendo esa parte, no solamente quitar la vegetación, sino también ir limpiando un poco el sector donde aparecen muchas piedras amontonadas, ir marcando con el GPS y después volver a gabinete y redibujar eso. Entonces ir ubicando la relación que tienen todas estas estructuras que van apareciendo y ya empieza a dibujarse de alguna manera todo un asentamiento humano con interrelaciones. Eso es lo que se está haciendo hoy, ir como pasando en limpio, identificando con estos puntos de GPS en un plano, en diferentes gráficos, está todo este territorio de alguna manera, toda esta apropiación de un espacio de hace muchos años, de algún asentamiento humano que todavía no podemos hablar de una fecha específica, porque no se pudo hacer ningún fechado aún, pero esperamos poder hacerlo dentro de poco tiempo. La superficie que actualmente estamos relevando son más o menos 30 hectáreas, es grande. No tenemos todavía identificado cuál es el límite, si se entiende. Entonces tampoco podemos asegurar que de esas 30 tengan edificaciones, no, cada espacio tiene diferentes funciones, pero sí también es real que es muy posible que quizás hacia el norte o hacia el sur, mejor dicho, existan más edificaciones, más construcciones que tengan diferentes funciones. Así que estamos también eso, tratando de buscar cuál es el límite, hasta dónde llegan. Es verdad que hay una parte en la que ya se empezó a construir, que hay edificios actuales, entonces en ese sector en el que tenemos la certeza de que existieron algunas o construcciones o algunos recintos, quizás con el desconocimiento, porque la realidad es que el ojo que tiene el arqueólogo, no es el mismo que tiene el resto de los profesionales o de las personas que trabajan en obra, se fue construyendo también encima, que es lo que pasó en la gran, o sea, en todo lo que es la ciudad de Jujuy, porque así como esto también existieron otros sitios de la misma o de mayor envergadura o un poco menor, en lugares que ya están absolutamente ocupados por la nueva ciudad.